Tim Cavallo, Agus, felicitaciones de un vito. Muchísimas gracias. Contame un poquito cómo fue la carrera. Sí, fue linda carrera, un potrillo que armamos entre los dos, que decidimos comprarlo a medio entre los dos, y de a poco sabíamos que íbamos a estar en algo en la lucha. Haciendo pinguito o algo. Haciendo día a día para tenerlo, para ayudarlo. Haciendo bastante pinguito el caballo. Sí, y me galopó dos veces la entrada y la vuelta, y como un caballo que lo avanzamos entre los dos muy educados, a eso les puso a vida. Bueno, ¿en qué qué debes compartirlo, compito? Con mi amigo acá, con mi socio, que es dueño también, y con la gente, con la hermana, con mi familia, que me ayudan todos los días para tener esta locura del caballo. Es un vicio que tenemos entre los dos. Bueno, muchísimas felicitaciones, chicos. Y a seguir ahora, hasta placer. Muchísimas gracias.